Me llamo Araís Serrano Fonte, tengo 14 años de trabajo aquí en el Telecentro y soy editora de programas de televisión. Para mí trabajar en Isla Visión significa mucho, sobre todo en el plano profesional, porque he llegado a tener realización profesional en varias especialidades, sobre todo en la parte de la edición, que es lo que más me gusta, que para mí no es trabajo. Para mí forma parte de mi vida también.